Ya estoy transmitiendo, ahora sí. ¡Hola! ¿Cómo están, chicos? Vamos a esperar que se conecten un poquito para poder contarles el motivo de que estoy haciendo este en vivo para todos ustedes. Yo siempre pienso en mis seguidores. Y sobre todo, sé que hay muchas mamitas o muchos caballeros o muchas señoritas que les encanta el casino, extrañan el casino. Es la manera de poder relajarse, de poder pasarlo súper bien, de poder ganar platita, que es lo que nosotros estamos buscando. Así que les tengo una súper noticia para todos mis seguidores, para mis seguidoras. Estamos en el mes regalón y les voy a hablar un poco de la marca y quién ha hecho posible que nosotros podamos regalar estos premiazos para todos ustedes. Ellos son mis amigos de Meridian Beat. Les voy a contar un poquito de qué se trata Meridian Beat. Ellos son una marca conocida mundialmente de casino, donde tienen diferentes juegos para ustedes. El día de hoy vamos a jugar uno en especial, que es mi favorito. Pero esta marca, conocida mundialmente, es una marca que recién está entrando a Perú y les tiene unos premiazos para ustedes el día de hoy. El premio mayor es un televisor de 42 pulgadas. Vamos a sortear un televisor de 43 pulgadas. Perdón, yo ya estoy nerviosa, ya me lo quiero llevar. Un televisor de 43 pulgadas vamos a sortear. Facilísimo. Les voy a explicar. Voy a saludar a toda la gente. Hola, 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 chicas. Se tienen que quedar porque vamos a hacer sorteo. Tenemos el sorteo de un televisor de 43 pulgadas para toda la gente que se inscriba, para toda la gente que se registre. El día de hoy tenemos sorteos para todos ustedes, así que atentos a lo que se viene. Les voy a explicar más o menos cómo se tienen que registrar. De repente algunos ya siguen la página, de repente algunos ya han jugado, de repente algunos son más expertos en la materia. Yo realmente no, pero sé que con la ayuda de ustedes el día de hoy también voy a ganar y también voy a aprender un poco más. Les voy a contar un poquito cómo se van a registrar. A ver si me aparece por acá primero el link para poder enlazar con los chicos de Meridian. Un beso, un beso, un beso para todos. Gracias. Saludos a chinchas, saludos a toda la gente que se está conectando. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por conectarse. Muchísimas gracias por estar atentos. Ya saben que tenemos juego el día de hoy. Y me pueden escribir cuál es su juego favorito. Me pueden escribir qué es lo que ustedes más juegan. Si conocen de esta marca conocida internacionalmente, si conocen un poquito, me pueden escribir también. Y les voy a enseñar cómo registrarse. Pero todavía no me aparecen los chicos para poder ingresar. Fíjame. Ok. Entra a la gente que se está conectando. Muy bien, muchísimas gracias a todos. Un saludo para todos. Muchísimas gracias por conectar. Arequipa, toda la gente, toda la gente que se está conectando. Vamos a recapitular. El día de hoy tenemos un sorteo, pero también tenemos muchos premios para ustedes. El premio mayor es un televisor de 43 pulgadas. Gracias a quien les cuento un poquito de la marca. La marca es Meridian Bank. Ellos son conocidos mundialmente. Son Meridian Casino. Y el día de hoy han estado por el largo de toda esta temporada, de todas estas horas, muchos artistas haciendo estos en vivo. Porque hoy es el Meridian Casino Day. Ese va a ser el hashtag que luego voy a fijar como comentario. Bueno, ustedes van a tener un código que es mi código y a través de mi código se van a poder registrar y a través de mi código van a poder participar y a través de mi código que se los voy a dar. Y lo voy a fijar como comentario para que ustedes lo tengan en cuenta. Si no lo sabes, si te perdiste esa parte, lo vamos a repetir una y otra vez para que ustedes se puedan registrar y puedan participar del sorteo. Todas las personas que se registran participan del sorteo. Pero aparte de eso, también tenemos 100 spin para que ustedes puedan participar totalmente gratis. ¿Alguien sabe qué son spin? Van a girar, girar, girar la maquinita para poder participar y tener premios. Y si no, igual automáticamente participan del sorteo de un televisor de 43 pulgadas. A ver, un beso. Oye, de verdad que toda la gente listo para empezar a ganar. Acá están. Gracias. Ahí están los chicos de Meridian.pe. Muy bien. Estamos listísimos. Todos estamos listísimos. Pero necesito que me comenten para poder este... Fijan tu comentario en el hashtag MeridianCasinoV. Ok. ¿Y tu código? A ver, jueguen MeridianCasino. Ahí están los chicos. Se pueden ver el comentario. Vamos a poner acá el hashtag para poder fijarlo. Meridian. A ver, espérenme un momentito. Meridian. Y me pueden seguir... Me pueden ir escribiendo mientras tanto ustedes. Aquí, aquí me pueden ir. Oh, sí, ya los vi, ya los vi. Muy bien. Voy a fijar el comentario del hashtag para que puedan participar y lo tengan en cuenta. Y también voy a fijar mi código para que también lo tengan ahí ustedes y no se les vaya a perder, no se les vaya a extraviar. Igual apunten lápiz y papel, agarren su cuadernito y apunten mi código porque ya saben que con ese código tienen muchos, muchos, muchos premios. Dice, ellos juegan, varios juegan ruleta por acá. Me pone, nosotros jugamos ruleta ahorita. Meridian Casino Day. Ahí está. Ese es el hashtag. Lo publico, ¿verdad? Ah, yo, la verdad es que yo sí soy un poquito lenta para las redes sociales, pero con la ayuda de ustedes vamos a poder hacer esto a lo más rápido. Ahí está. Hola, saludos. Oye, de verdad que hay tanta gente que se ha conectado, ¿ah? Mira, estoy de rojo porque hoy es el mes navideño. Estamos en el mes de regalo. Por eso es que le vamos a regalar muchos premios a ustedes. Y me ponen acá, listos para regalar los premios, los chicos de Meridian. Sí, estamos listísimos para regalar los premios. Les voy a contar cómo se registra. Deben ingresar. Este ya no va, solo este. Ok, perfecto. Deben ingresar, lo puedes hacer desde tu lato, que es lo más importante. Ingresas desde tu lato a la web de Meridian Casino. ¿Me dan un YouTube para hacer conexión? ¿Dices? Sí, me han enviado, pero no lo sé. Sí, a los chicos que están por ahí, a mis amigos de Meridian, por favor envíenme la solicitud para poder explicarles y para que la gente pueda estar atenta y poder entender un poco más cuál es la dinámica de esto. Bueno, ya saben que estamos con una marca conocida internacionalmente, que ahorita ya se van a conectar ellos para poder explicarles. Mientras que yo voy hablando, abajo tendría que aparecer. Así que vamos a chequear. Ahí está. Ahí están. Ahí están. La mano. Mientras tanto vamos a preguntarles a la gente que está conectada, ¿cuál es el juego que más les agrada a ustedes? No, porque yo me imagino que aquí muchos han ido a un casino y ahorita muchos están extrañando ir a un casino, muchos están extrañando jugar, muchos están extrañando distraerse. Porque aparte de ganar, porque yo sé que siempre que van a un casino ganaban, ahora tienen la oportunidad de jugar y de vivir esa adrenalina, pero desde casa. Ahora va a ser desde casa, gracias a esta maravillosa empresa que está con nosotros. Y ya me está apareciendo en pantalla, ahí lo pueden ver, ahí está. Esta es la... Hola, Dorita, ¿cómo estás? Bienvenida al casino de Meridian. Un beso, gracias, gracias. De verdad que ha sido mi salvavidas. Estamos listos para repartir muchos premios y mostrarles todos los juegos el día de hoy. Sí, perfecto. Les estaba explicando a toda la gente que se está conectando, que está ansiosa ya por saber, el Primo Mayor es un televisor de 43 pulgadas que automáticamente cuando se registran participan, pero ellos tienen anterior otros premios también. Bien, para ello vamos a explicarles ya cómo se tienen que registrar, porque la gente ya quiere empezar a tener más opciones para poder participar de este sorteo espectacular, gracias a mis amigos de Meridian Casino. Claro que sí. ¿Cómo se registra? Para enseñarles un poco. Para poder registrarse tienen que ingresar a nuestra página web meridianbet.pe, que la pueden ver acá. Ingresan a la página meridianbet.pe, perfecto. Exacto. Hasta ahí estamos claros, ¿verdad chicos? Ingresan a la página, ok. Luego van a este botón de la parte derecha y hacen clic para poder registrarse. Ok. Botón, parte derecha, hacen clic, se registra. Exacto, llenan sus datos y en la parte de aquí donde dice código promocional, tienen que colocar tu código. Ok, les voy a dar mi código. Atentos, lápiz, papel, señor, señora, al esposo, al bebé, por favor, apunta este código que es este código ganador. Mi código es 610795. Les repito, 610795. Ese es mi código para que ustedes se puedan registrar y obviamente para que puedan acceder a un bono de 100 spins. ¿Qué son spins? Yo me imagino que hay algunas personas que no saben. Son giradas, por así decirlo, ¿no? Exacto, son giradas. Cada una de las giradas se les llama en Casino Spins. Y por registrarse con tu código, están ganando ya 100 spins gratis para que empiecen a jugar y a ganar. Ya, perfecto. Estamos claros. Ingresan, se registran, ponen sus datos y a la vez tienen que poner mi código, que se los vuelvo a repetir para toda la gente que está conectada. O de repente hay algunos que recién se están conectando. Estamos haciendo este sorteo gracias a la empresa conocida mundialmente. Son mis amigos de Meridian Casino. Y tienen que registrarse para poder participar de este maravilloso sorteo, que es el premio mayor. Es un televisor de 43 pulgadas. Ingresan a mi página, se registran, ponen todos sus datos y deben poner mi código, que es el 610-795. Repito, 610-795. Ese es mi código. Exacto, todas las personas que se registran con tu código, automáticamente tienen los 10 spins, ¿verdad? 100 spins. 100 spins para el jugar. Ok, quedó clarísimo para toda la gente. ¿Ya se está registrando? Por favor, espero, espero que se estén registrando. Perfecto. Ahí está. Luego de ello, ojo, tienen tiempo para registrarse hasta las 9 y 40. 9 y 40 les es válido para que ustedes se puedan registrar y hasta las 9 y 40 van a poder participar del sorteo. Así que regístrense ya. 9 y 40. Nada más estamos, son 9 y cuarto por ahí, 9 y 10. Así que tienen hasta las 9 y 40 para que se puedan registrar y para que puedan participar del sorteo y a la vez para que puedan tener los 100 spins. ¿Ok? Estamos clarísimos con eso, ¿cierto? Perfecto. Todos los que se registren hasta las 9 y 40 con tu código, el 610795, entran al sorteo de una TV de 43 pulgadas. Solamente hoy. Esta es una oportunidad única. Pero le voy a dar la opción a que todos mis seguidores se la puedan llevar y espero que se la lleve alguien que siga la página, que siga a Meridian Casino y también que siga a mí, que sea un seguidor mío, por favor. Toda, 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 toda la buena vibra y toda la energía, porque hoy uno de mis seguidores tiene que ser el ganador. Perfecto. Luego de ello, ¿estamos claros? Listo, vamos a probar el primer juego. El día de hoy vamos a jugar este juego que lo pueden encontrar en los casinos físicos. Tal como los casinos físicos que tenemos en diferentes partes del país, también todos esos juegos puedes encontrarlos en la página de Meridian Bet Casino. Ya, perfecto. Yo le voy a jugar mi juego favorito. Ese es el que viene, ¿verdad? Sí. Vamos a jugar tu juego favorito que es Lucky Lady's Charm. Para todas las ladies, para todas las chicas, las ladies, vamos a jugar Lady's Charm 10 Deluxe. Ese es el juego que vamos a jugar que es mi favorito, pero yo un poquito, un poquito, Marisa, es un poquito, pero es mi favorito. Así que vamos a jugar ese juego ahorita, ¿cierto? Exacto, y aquí estamos ya cargando el juego que está disponible, tanto en nuestra página. Todos mis seguidores, todas las personas que se están conectando, aquí abajito en la pantalla estamos conectados con los chicos de Meridian Bet Casino, y ellos les están explicando el paso a paso, para que ustedes puedan tenerlo más claro, por así decirlo, y ahí ustedes están, acabamos de entrar al juego, está cargando, es uno de los juegos, en realidad, de los 10 juegos que se tiene, y ahí está cargando, ahí están, ahí están viendo, a ver. Listo, nos salen diferentes salas, escogemos una sala del azar y podemos empezar a jugar. Ya. A ver, empezamos a jugar. En este juego pueden probar. Con mi código, chicos, ya saben que con mi código pueden participar, y son 100 spins los que tienen ya desde que empiezan cargando. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí está. Muy bien. Suerte para mí, obviamente. Yo soy Juana, yo solita me he hecho porras. Yo solita. A ver, ahí vamos. Tienen 100 opciones, ¿ah? 100 giradas. Así que, tienen 100 oportunidades para poder ganar algo. Ahí está, muy bien. Creo que sí, ¿no? ¿Y se dice? Has hecho una línea de una figura especial. Mientras más líneas realices, más opciones para más ganancias tienes. ¿O no? Sí, exacto. En la parte de acá. En la izquierda. Yo soy morocha, pero la rubia me dio suerte. Y seguimos jugando. Ya, a ver, vamos. Recuerden que tienen 100. Tienen 100 opciones para poder ganar o para poder seguir acumulando. Puedes participar desde 2 soles, ¿no? Desde 10 centavos para ricos, chicos, para regalanzos. Tienen, aparte, tienen 100 más para poder participar y para poder ganar. Así que, vamos, gracias a mis amigos de Mérida Casino. Y también les quiero contar de que participan de un torneo que es Tu Deseo del Año 2021. ¿Cuántos de nosotros tenemos los mejores deseos para ustedes? Que se vaya ya este año, que no se ha ido mal, así que podemos cerrarlo con broche de oro. Gracias a mis amigos de Mérida Casino. Les da la oportunidad de que ustedes puedan participar del torneo Tu Deseo del Año 2021. ¿Saben cuánto es el premio? Se lo voy a decir despacito para que no se me desmayen. ¿Saben cuánto es el premio? El premio es 4.000 soles en efectivo. 4.000 soles. 4.000 soles para un solo ganador. ¿Qué podemos hacer con 4.000 soles? Tantas cosas, a ver, las mamitas, los regalos para los bebés, bueno, hay muchos que están estudiando desde casa, tenemos que pensar en el próximo año, en la alimentación que es tan importante, la leche, el pañal. Si tienes tu enamorada, porque ahora sí ya no te la vas a llevar a comer tu pollito, bro, ¿o sería le vas a invitar un pollito a la verdad? Son 4.000 soles. ¿Cuántas cosas? Hay muchos que quieren reactivar algún negocio y que necesitan de repente, o que les va a caer muy bien esos 4.000 soles para poder reactivar algún negocio. Y pueden seguir participando, y pueden seguir jugando, y pueden seguir ganando más. Así que el premio de tu deseo del año 2021 son 4.000 soles en efectivo. Además, todos los meses contamos con sorteos y premios. Todos los meses contamos con torneos y sorteos para darle más premios a todos nuestros jugadores. Ok, muy importante. Todos los meses ellos cuentan con torneos para poder darle más premios a las personas que les encanta y que conocen bastante del tema de casinos y que obviamente han estado extrañando. Porque los peruanos también nos gusta el casino, nos gusta distraernos, nos gusta relajarnos, nos han tratado muy bien en los casinos. Pero ahora, por este tema que estamos pasando, no se puede jugar personalmente, pero tiene la opción, gracias a mis amigos, que es una marca calificada, una marca que realmente está apostando acá en Perú. Es una marca que está ayudando a que ustedes puedan ganar más, porque eso es lo que nosotros queremos terminar. Así que gracias a mis amigos de Meridian Casino. Bueno, el hashtag es hashtag para jugar juegos Meridian Casino Day. Si tú pones el hashtag Meridian Casino Day, ojo con eso, ahorita, ahorita pones el hashtag Meridian Casino Day, participas por un premio de más spin, más jugadas, más opciones de poder ganar. Ya saben, ya saben, te registras, te registras, te registras, pones tus datos, pones mi código, que es el 610795 y tienes automáticamente 100 spins. Pero si tú pones el hashtag ahorita, tienes opción hasta las 9 y 40, hashtag Meridian Casino Day, participas por más spin. O sea, mucho más. Ya no solamente tienes 100, sino vas a tener un poco más, más opciones de seguir ganando. Y si aún así no ganaste hasta las 9 y 40, tienes para registrarte con mi código y participas automáticamente del sorteo de un televisor de 43 pulgadas. ¿Qué más regalos quieren ustedes? ¿Qué más pueden pedir, por favor, chicos? ¿Qué más? A ver, sigamos ahí. ¿Sigo yo jugando? Deseenme suerte. A ver. Ahí estoy, vamos, vamos. Con fe, con fe, con fe, con fe, con fe, con fe. ¿Vamos bien? Claro que sí. Vamos teniendo grandes jugadas. ¿Qué te parece si le mostramos tu siguiente juego favorito? Ya, claro. Para que todos puedan participar. Esta es la verdad que voy a necesitar de mis seguidores. Para poder hacer este juego, que es uno de mis favoritos, voy a necesitar de mis seguidores. Ustedes me van a ayudar. Vamos a jugar ahora un clásico de clásicos. Pero en vivo. ¿Cuál es? ¿Tienen idea? Black Jack, chicos. Ahí me está mostrando, ahí nos está ayudando, la señorita encargada, y nos está ayudando cómo ingresar, para poder explicarles ahora, ahí está, ahí está cargando, para poder explicarles ahora el juego Black Jack, pero en vivo. Claro que sí. Tenemos que llegar, la idea es llegar a 21 para poder ganar, ¿no? Pero jugamos contra el dealer. Así que yo confío, yo sé, vestido de rojo, y ya estoy contada, y ya me he levantado con el pie derecho, pero hasta más, me he ido bien desde la mañana. Así que yo estoy segura que hoy sí voy a ganar. Estoy segura que hoy no voy a ganar al dealer. Pero necesito la energía y la buena vibra de mis seguidores, y sobre todo que me comenten y me digan, Dorita, pide más carta, o Dorita, no, plántate. Vamos a interactuar con ustedes y vamos a jugar con ustedes, y me van a ayudar porque yo confío en ustedes y sé que voy a ganar. De todas maneras, y si gano, les voy a compartir mi regalo. Se los comparto, se los comparto. Estamos en un poco navideña, pues, se los comparto. Ahí está, ya está apareciendo. A ver, me voy a acercar a los regalos. Y ya está listo para poder empezar a jugar. A ver, ya estoy ya para empezar a jugar. ¿Me ayudas, por favor? Claro que sí. Vamos a empezar colocando una ficha aquí para ver. ¿Qué números crees que pueden salir? Tienes 10 segundos para escoger. Ah, perfecto. Perdóname, ¿yo estoy en ruleta o estoy en blackjack? A ver, ayúdame, please. Esto es en blackjack. ¿Deseas que mostremos ruleta? Ah, no. Estoy en blackjack. Sí, blackjack con dados. ¿Ya me toca pedir? Sí. A ver, a ver. Yo estoy, a mí me sale lo otro. Sí, indícale que en la pantalla me sale. En la pantalla a mí me sale ruleta. A ver, dame un momento para poder colocar tu pantalla. Ya, perfecto. Mientras que ponemos el blackjack, lo voy a seguir explicando. Y lo voy a seguir contando. Y sobre todo, vamos a recordarle porque esto, ¿qué era eso? A ver. Uy, 9.25. Tienen solo hasta las 9.40. 8 y más. 9, 9. Solo las 9.25. Tienen hasta las 9.40 para poder participar del sorteo. 9.40 para que se puedan registrar. 9.40 para que puedan acceder al bono de 100 skins. 9.40 para que puedan acceder al, a participar de tu deseo del año. Y 9.40 para que puedan acceder a más spin. Así que, por favor. Solo 9.40. Tienen 10 minutos, 18 minutos por ahí máximo. Así que, chicos, por favor, 9.40. Perfecto. ¿Ya estoy? A ver. Ahora sí, ahora sí me parece. Listo, indícame, ¿en cuál de ellos desearías ingresar? Un chico. Este es un blackjack de dados. Un chico guapo de marra. A ver, vamos a escoger un chico guapo para ti. Por favor, un chico guapo así. Todos me parecen guapos, pero hay uno más que otro. A ver. Listo. A ver. No encuentro un chico guapo en específico, pero creo que ella te podría ayudar. A ver. Bueno, está bien. No sé cómo queda. Da imagen de buena suerte. Tiene cara de malvina. Tiene cara de malvina, pero no importa. Yo tengo fe. Tengo fe que voy a ganar. Así que para ello, les voy a pedir a mis seguidores que están conectados que me inscriban y me digan, sí, Dorita, de todas maneras vas a ganar, piden más cartas, vamos, tú puedes, por favor. Así que necesito la buena vibra de ustedes. Voy a confiar en ustedes. Sé que voy a ganar porque sé que ustedes lo van a hacer de corazón. A ver. Vamos probando. Hasta ahora vas 18. ¿Te quedas ahí o deseas una carta más? ¿Qué dice el público? Vamos a meterle su... Uy, pero, a ver. Si te arriesgo y gano. Todo puede pasar en el casino en vivo. Sí. Mira, cómo me tienta. Cómo me tienta. A ver qué dicen. Dicen por acá. Solamente me ponen de grita a esas hermosas, chicos. Póganme si va o no va. Bueno, este es... Voy a confiar en mi intuición y me quedo ahí con los hijos. Nos quedamos ahí. Sí. Voy a confiar. Quédate ahí, me he puesto. Quédate ahí. Ahí he puesto. Confío en ti. Quédate ahí. Estamos ahí, chicos. Ahora están repartiendo nuevamente. Vamos a ver cuándo vamos. 10. 20. Tienes 20 y tienes que llegar al 21. ¿Te quedas ahí o pides más? Obvio que me quedo ahí. Me ponen el que tú arriesgas no gana. Oye, de verdad que sí pasa. Y va, y va. Una más. Y dice... Vamos, ¿eh? Ves, ves. Quédate, plántate. Ya está. Ahí nos estamos quedando. Hemos dicho que nos quedamos ahí. Ahora vamos a ver el resultado. ¿Qué le sale al grupiel? Me siento en la final final de mi Halloween. A ver. Esperemos a ver porque el grupiel está, está evaluando si seguir ahí o no. Ojalá. Vamos, chicos. Vamos. Aquí podemos ver que estamos jugando contra otra persona que también está jugando acá. Y ellos también sacaron 20, así que es un empate. Nos devuelven la apuesta. Ay, Dios mío. Bueno. Ah, ok. Perfecto. Me dicen que jugamos con la gente que nos está viendo, ¿verdad? Exacto. Ellos pueden escoger si desean quedarse o desean pasar la siguiente carta. Ahorita vamos en número 8. Pedimos una carta más o desean continuar. Mira, me ponen acá. No vale, claro. Tenía que ganar, ¿no? Pero bueno, vamos a jugar. Vamos a jugar con ustedes ahora. Ustedes deciden. El público decide, ¿verdad? Exacto. El público decide. Ok. El público te ayuda a escoger. Ustedes deciden, ustedes deciden si gana el público o gana el dealer. El que acierte, tienen que escribir ahorita. Ustedes deciden si gano yo o gana el dealer. Los que acierten van a tener más spin de regalo. ¿Confían en mí o confían en el dealer? Se los dejo. ¿Creen que yo gano o creen que gana el dealer? Escriban ahorita. Una carta más me ponen. Escriban ahorita. Quédate. Y las personas, una más, una más. Y las personas que acierten van a tener más. Ganas tú. Me pone gana, Dorita. Ay, sí, yo también quiero ganar. Escriban, espirá. Vamos. Dealer hoy. ¿Cómo que dealer? Tienen que escribir con su hashtag, MeridianCasinoDay, para poder entrar en los sorteos de jugadas gratis. Escriban, lo tengo acá como comentario fijado. Escriban ahorita. Pueden volver a escribir, chicos. Deben escribir con el hashtag MeridianCasinoDay y el comentario. MeridianCasinoDay, Dorita. MeridianCasinoDay, dealer. MeridianCasinoDay, Dorita. Ojo, hashtag MeridianCasinoDay, Dorita. Hashtag MeridianCasinoDay, dealer. Las personas que acierten en esa jugada, las personas que me apoyan y creen que yo voy a ganar, deben escribir MeridianHashtag MeridianCasinoDay, Dorita. Y las personas que creen que no voy a ganar y que me va a ganar el dealer, deben escribir ahorita hashtag MeridianCasinoDealer, ¿ok? Para que puedan participar los que aciertan. Dorita, ya te repartieron tus cartas y tienes 15. ¿Deseas continuar o quedarte ahí? Mira, tú sabes que el 15 es el número de mi cumpleaños. Yo soy el 15 de julio. Ay, Dios mío, me la pone difícil. El 15 es un número regular. El 15 es un número regular. Yo estoy acá pidiendo ayuda, pero le pido ayuda acá y también arreglatela tú toda, me han dicho. Mira, me voy a arriesgar porque quien no arriesga no gana y este año ha sido un año de riesgos. Así que, que sea lo que Dios quiera, me voy a arriesgar y voy a pedir una carta más. Ok, vamos a hacer la última jugada, la última jugada de la noche. Yo sé que va a ser tu jugada ganadora, donde vamos a ganar grandes premios porque todos los que se registren van a entrar al sorteo. Ahora mira, tienes el número 14. ¿Una más o nos quedamos ahí? Sí, una más. Una más, vamos a pedir una más. Ya saben, todos los que se registran con el código de Dorita 610795, entran al sorteo de una TV de 43 pulgadas. Quedan pocos minutos para poder registrarse. Regístrate en la página meridianbet.pe. ¿Tienes 20? ¿Una más o te quedas? No, hay no más, hay no más. Listo, nos plantamos. Así que, muchas energías positivas. Vamos a ver qué sale con el otro jugador, a ver si empatamos, ganamos. En lo que esperamos, no se olvide registrarse con el código de Dorita 610795 en meridianbet.pe. Que me ilumine la rosa de Guadalupe ahorita. El airecito. Cerquita, nuestro otro jugador sacó 21. ¡Ay! Por uno. No puede ser posible. ¡Ay! No puede ser posible. Bueno. Ya está. Igual, ustedes son los que deberían ganar. Ustedes son los ganadores. Ustedes son los que... Todo este live, todo este sorteo, toda esta transmisión a lo largo de todo este tiempo que han estado muchas figuras públicas y continúa, es para que ustedes ganen. Para que ustedes, primero, tengan toda la información, para que ustedes se distraigan, para que ustedes conozcan un poco más de esta nueva empresa que está empezando acá a Perú. Es una empresa conocida mundialmente. Ellos son chicos y, obviamente, toda la logística, todos los juegos, todos los premios. Gracias a mis amigos de Meridian Casino. Yo les quiero agradecer a todas las personas que se han conectado. Agradecer a la marca que ha hecho posible de que podamos llevarle un poquito de alegría y, de hecho, darles opciones a nuestro público peruano que está tan tocado con esta situación que estamos pasando y necesitan distraerse, necesitan apostar, necesitan jugar, necesitan creer un poco más en ustedes mismos. Así que les dejo esta opción para que ustedes puedan entrar a la página, registrarse con mi código, seguir participando, jueguen en el torneo, vivir esta adrenalina que les ofrece hoy en día Meridian Casino y también participar de este súper sorteo que viene ahorita. Ahoritita nomás, falta poquito para poder saber el ganador que tienen para poder seguir registrándose. El sorteo y el premio mayor es de un televisor de 43 pulgadas. Exacto. Muchas gracias, Dorita, por contactarse con nosotros. Y pueden participar también, los que participan en el torneo, participan de Tu Deseo del año 2021, que el premio mayor es de 4.000 soles para un solo ganador. Les deseo toda la suerte del mundo. Espero que pueda ganar un seguidor mío que se pueda llevar ese televisor o que pueda participar del sorteo y se pueda llevar los 4.000 soles, todo lo que necesitamos, todo el sorteo, y que se lo lleve una persona que realmente lo sepa invertir. Así que les mando un beso enorme. Muchísimas gracias a la gente de Meridian Casino, hashtag Meridian Casino Day. Y los invito a que puedan ir al perfil de Marina Mora, esta belleza espectacular. Marina Mora continúa, le paso la posta a Marina Mora, porque ella va a hacer el sorteo que viene ya ahorita. Les mando un beso enorme a todos. Gracias por conectar. Chao. Lo máximo. A ver.